Porque un hombre ha comido durante 78 días carne cruda para ver si sobrevivía como se sobrevivía antiguamente. Ahí lo están viendo, come carne cruda de cerdo, de pollo, de ternera, como lo están viendo. Y nosotros por supuesto hemos querido preguntarle a un nutricionista si esto es sano o no. Y si esto ya nos puede dar. Podemos tener intoxicaciones graves por la presencia de las bacterias. Al tener una dieta muy baja en fibra también vamos a producir inflamación a nivel intestinal. Un posible y claro estreñimiento junto con dolores de cabeza y náuseas. Pero lo más grave es una intoxicación por parásitos donde una de las más graves es la triquinosis. Y que puede migrar a órganos vitales como son los pulmones, como es el corazón o como es el cerebro. A largo plazo, si esto no se soluciona, puede provocar el individuo hasta la muerte. Cuidado, la triquinosis. A la gente se le va mucho. Además que está poniendo muy de moda todo esto y además que la gente no sabe lo que hace. Que es verdad que puedes comerte algo poco hecho, pero evidentemente hay que tener mucho cuidado. Pero esto muy sano no tiene que ser.